La responsable del Área de Medio Ambiente, Laura López, ha informado acerca de la limpieza que se llevará a cabo mañana sábado 7 de mayo en Punta Chullera. Se trata de una iniciativa incluida en la campaña Mares 00, cero residuos, cero plásticos, y cuyo objetivo es el de concienciar sobre el problema que suponen los plásticos y otros residuos en las costas. Mares 00 es una actividad que se enmarca en el programa Málaga Más Viva, y que supone un punto de encuentro entre quienes quieren trabajar y aquellos que promueven actividades y buenas prácticas contra el cambio climático. La limpieza dará comienzo a las 10 de la mañana y los asistentes recibirán una serie de pautas sobre la dinámica de la limpieza. También se entregará material como guantes, bolsas y pinzas para los asistentes. Esta actividad está prevista que dure unas dos horas, por lo que se recomienda llevar agua, una gorra y crema solar. Además, los niños deberán ir acompañados de un adulto. Las personas interesadas en sumarse a esta iniciativa pueden inscribirse en la página web vivirsinplástico.com, mares 00 o de forma presencial. Para recibir más información también pueden visitar la web www.malagaviva.org.